Joaquín Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, también candidata del Partido Popular a la reelección, se jactaba de la influencia que había logrado en diferentes ayuntamientos de la Costa del Sol. Son unas conversaciones telefónicas desveladas por el diario Punto Es. El hijastro de la regidora, acusado por la Audiencia Nacional de Traficar con Droga, blanquear dinero y pertenecer a una organización criminal, presumía de contactos políticos tras la mayoría absoluta del Partido Popular en Marbella y otros territorios tras las elecciones de 2019. El Partido Socialista pide a la alcaldesa que explique el contenido de las conversaciones de su hijastro incluidas en el sumario del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional. Ya nadie puede poner en duda de que había una trama orquestada de conexión de la familia Muñoz con personas dentro del Ayuntamiento de Marbella para poder conseguir pre-vendas, favores, tráfico de influencia, conexiones. En algunos casos, directamente con secciones. Incluso con funcionarios del Ayuntamiento. Una de ellas, de esas que hemos visto por ahí, está ahora mismo en la Junta de Andalucía como cargo político del Partido Popular. Otras conversaciones del sumario hechas públicas por el mismo medio a lo largo de estos últimos días evidencian el trato preferente que la alcaldesa brindaría a los negocios de su hijastro, así como también la cercanía entre Brover y los concejales de Obras y de Seguridad Ciudadana.